¿En dónde está Chloe Grace Moretz ahora? La exitosa estrella infantil de Hollywood ha estado desaparecida desde hace un tiempo. Mientras que algunos fans se preocupan de que haya quedado fuera del centro de atención luego de su ruptura con Brooklyn Beckham, la verdad es que Moretz ha estado priorizando otras cosas y disfrutando más de los simples placeres de la vida. La última película que protagonizó fue La Viuda, del 2018, en donde interpreta a una joven acosada por una psicótica y agresiva maestra de piano. Este fue, sin duda, el papel más maduro de Moretz hasta ahora. La estrella comenzó a actuar a los seis años y ganó fama con papeles en películas como Kikas, Mi Abuela es un Peligro 2 y Buenos Vecinos 2. Desde entonces, se ha inclinado por personajes más complejos y le ha ido muy bien. Por otro lado, en el 2016 Moretz dejó de actuar por completo cuando los planes para una versión live-action de La Sirenita, en la que ella participaría, fracasaron. En ese momento tomó la decisión de perseguir otras pasiones, así que se lanzó a apoyar la campaña de Hillary Clinton. En una entrevista con The Guardian en el 2019, Moretz habló de los riesgos de alejarse del centro de atención, diciendo, "...tomar un descanso fue una de las cosas más angustiosas que he hecho. Porque, claro, está ese pensamiento constante de, ¿qué pasa si nunca vuelves a tener éxito?" Y efectivamente, su regreso a la industria del entretenimiento no fue un cuento de hadas. La actriz protagonizó la película I Love You Daddy en el 2017, la cual fue escrita, dirigida y protagonizada por el comediante Louis C.K. Moretz interpreta a un adolescente cuya relación con su padre Louis C.K. se complica cuando empieza a pasar tiempo con un director de cine de 68 años interpretado por John Malkovich. La relación causa algo más que un poco de tensión en la familia, ya que el personaje de Malkovich es artísticamente venerado, pero los rumores dicen que se aprovecha de las mujeres jóvenes. La película se estrenó en Toronto, pero se retiró luego de que una serie de mujeres hicieran públicas sus denuncias contra Louis C.K. por conducta sexual inapropiada. "...Guy, qué coincidencia..." Aunque a Moretz le molestó que un proyecto en el cual invirtió tanto tiempo fuera cancelado, apoyó completamente la cancelación y espera que nadie la vuelva a ver. Moretz le dijo a The Guardian, "...creo que la película debería desaparecer, honestamente. No creo que merezca atención ahora mismo." Y además de actuar, Chloe Grace Moretz siempre ha sido una feminista y una bastante intrépida. Expresaba sus pensamientos libremente mucho antes de que la gente lo viera como algo genial, y en una entrevista con The Guardian en el 2019, admitió que eso casi le costó su carrera. Ella dijo, Añadió que antes del movimiento Me Too, cuando discutía abiertamente las causas que apoyaba y los temas que le molestaban, los jefes de los estudios y los productores llamaban constantemente a su publicista, a su manager y a sus agentes, diciéndoles que la mantuvieran callada antes de que pase a formar parte de la lista negra de Hollywood. Ella dijo, Aún así, Moretz sigue trabajando en la industria del cine, pero aprendiendo a vivir una vida equilibrada. Actualmente está saliendo con la modelo Kate Harrison, y tiene una película en camino, Tom y Jerry, la cual tendrá una mezcla del estilo live-action con caricaturas animadas. Si bien Moretz ha logrado mucho a su corta edad, lo último que quiere hacer ahora mismo es conformarse. En una entrevista con NPR en febrero del 2019, Moretz habló de cómo quería desafiarse a sí misma en la siguiente fase de su carrera y encontrar lo desconocido en los personajes que acepto, y tener miedo del siguiente paso que daré. Porque creo que a través del miedo, es como se logra abrir un nuevo camino dentro del corazón y dentro de la mente. Como ella lo resumió, El camino más simple para un actor es hacer papeles fáciles una y otra vez, pero desafiarte a ti misma, encontrar obstáculos, detenerte e intentar cosas nuevas, es muy aterrador honestamente, y llegas a un punto en el que te cuestionas a ti misma. Pero al final, es realmente empoderador. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.